Venga mamá, esto es lo que vamos a hacer con los limones. Dale hija. Y empezamos con el jugico que es para el acné, ¿no? Para los granitos. Esto. Aquí una mijita, porque mi niño no lanzó granos nunca, pero ahora lo están saliendo. Mira, aquí tiene una mijita. Te estoy dando con cuidadito, pero por todo, por la nariz, por los labios, por todo. Sirve también para los piojos, para los piojos gordos, y para los delgaditos también, pero a mi niño no le hace falta porque a mi niño no tiene piojos. Esto hay que echárselo para prevenir, para prevenir. Qué bien que se porta el chiquillo, ¿eh? Pero bueno, no protesta nada. No, nada. ¿Al día siguiente desaparece? ¿A la zona? ¿Quién le ha dicho a usted todos esos secretos? Mi abuela se lo contó a mi abuela, y mi abuela ya me lo contó a mí. Vaya, Marta. Te estoy apretando yo. ¿Cuántos nietos tiene? Por lo menos diez. Por lo menos conocido diez. Mira Mari, te voy a poner esto para los ensuelos, que esto es muy bueno. Con mucho cuidado. No, si este rato lo tiene. Esto es buenísimo. Mañana lo tienes quitado, Mari. ¿Te acordarás de mí, Mari? Sí. Que veréis tú las manos que tengo para poner, para coagular estas cositas.